Hola, soy Ignasi, tengo 24 años y le he dedicado un disco a mi cáncer linfático llamado Tumi. Siempre había pensado que tenía una vida más o menos sana y comiendo variado dentro de lo que me gusta mucho que es la pasta y la pizza. Bebiendo mucha cerveza, eso sí, tenía la sensación de que mi vida era más sana de lo que luego te dicen. Yo estaba bien y me sentía bien. No tenía como ideas preconcebidas de hostia, esto será así y esto me hará sentir así. Pero después cuando me lo diagnosticaron a mí, pensé que es una sensación completamente distinta y que somos incapaces de imaginarnos hasta que no nos lo dicen o no lo hemos vivido de muy cerca, yo creo. Yo soy asmático. Y en una revisión normal del asma me hicieron una radiografía y ahí encontraron por otra, una mancha que estaba donde no debía y me hicieron un par de pruebas más, fueron como descartando posibilidades. Entre el momento que me hicieron la primera prueba que me dicen tienes algo raro, hasta que me lo dijeron, ahí mi cabeza iba a mil, muy nervioso, muy mal. El día que me dijeron tienes un bulto, salí del hospital llorando prácticamente, llamé a un amigo y dije vamos a beber cerveza. Me diagnosticaron un linfoma de Hodkin, que es un tipo de cáncer que ocurre en la sangre y se forma un tumor en algún sitio random del cuerpo. Y en este caso fue como en el mediastino, que es un área entre el esternón y los pulmones. Y lo que les jodía a los médicos era que era enorme, para lo que están acostumbrados, de unos 10 centímetros, como un puño más o menos, ¿no? No sé, como gelatinoso y está ahí en medio. Tampoco molestaba ningún órgano, por eso yo no tenía ningún dolor. Si hay un protocolo y te dicen si van a ser pues en principio ocho sesiones de quimioterapia, cada dos semanas, a la mitad harás otro PET-TAC, que es un TAC para ver si hay más tumores en el cuerpo, que también es una prueba jodida. Y al final radioterapia para rematar. La parte que me gustó es la administrativa hospitalaria. Todo el rato parecía que fuera la primera vez que diagnostican a alguien de esto. Tienes que pedir autorización para esta prueba. No quiero tener que hacer todas estas cosas y en ese momento no tienes ganas de nada más que de que te curen. Me preguntaron, ¿quieres hablar con personas que han pasado por lo mismo? Y dije, no, yo estoy bien, ya voy tirando. Y sí, me derrapé. Notaba debilidad completamente todo el rato, muy cansado. Los días de quimio es imposible comer. El día siguiente cuesta también. Tenía todo el rato un sabor de medicamento metálico asqueroso en la garganta. En la primera quimio me dieron guisantes, que los odio, pero tenía mucha hambre y me los comí. Si ya me gustaban poco, ahora los odio aún más, porque asocio el sabor de guisante a sabor de quimioterapia. Duró desde octubre hasta marzo y, bueno, en febrero fue de descanso entre la quimioterapia y la radioterapia. Acabas el tratamiento, se esperan unos meses para hacerte la prueba y en junio me dijeron el tumor se ha reducido un montón. Puede ser que no desaparezca, que siga ahí, pero ya no hace actividad cancerosa. No te dicen que estás curado, te dicen que remisión metabólica completa, que curado te lo dicen al cabo de diez años después de pruebas periódicas. Yo decidí reservármelo bastante a un círculo muy cercano porque tampoco quería que todas mis conversaciones giraran alrededor de esto y les pedí a mis padres que no lo dijeran mucho. Quería que, no sé, tener una vida normal, lo más normal posible para olvidarme de esto un rato. Entonces sí que lo podía hablar con amigos y todo el mundo pensaba que es coña. También porque yo lo decía de un chill, que supongo que no es la manera, pero para mí lo era. Y no sé, esto me ha acercado un montón a esta gente de este círculo. Me he sentido como muy querido todo este tiempo. Eso mola. Quizás hay gente que se entera viendo este vídeo. Sabía que en algún momento os ibais a enterar y me gusta que sea por mí. Hubo una parte muy pequeña, muy, no quiero ser mal interpretado, pero de hostia, ahora está justificado que yo haga todas las bromas posibles sobre este tema y sobre algunos otros. Como internamente mentalizarme un montón de que me afectara lo mínimo posible, de reírme un montón, de hacer humor negro y con amigos, como decir, vamos a pasarnos un montón con esta mierda y reírnos del puto tumor este. Una broma divertida fue en casa de un colega con su novia que yo dije hostia, mi horóscopo es cáncer y es la primera vez que se cumple. Tumi me lo imagino como un emoticono del diablo. Esa es como la primera imagen que me ha venido a la cabeza, la imagen del diablo, pero a la vez a un emoticono nunca te lo tomarás en serio. Pero a Tumi me lo imagino el típico borde con el resto, pero que contigo es buen rollo, ese pavo. ¿Quién sabe si las birras causaron a Tumi? Esto es otra cosa, la incertidumbre de saber qué causó este cáncer. No me lo han dicho, no se sabe qué lo causa. Hubo algunos días que me planteé, hostia, ¿y si no sale bien? ¿Y si esto es peor de lo que me han pintado? Me lo he planteado, pero a la vez, si la idea era estar de risas, vamos a estar de risas aunque pase lo que pase. Pensaba, ¿hay algún libro de esto? Que no sea de superación, sino que sea de pasarlo bien. Y me lo planteé varias veces durante el tratamiento, pero a la vez estaba demasiado jodido como para empezar a trabajar en esto. Y cuando estaba acabando dije, coño, pero si yo hago música, ¿y por qué no hago un disco? Y cuando volví a casa de radioterapia me ponía a jugar con la guitarra, con el piano y al final estuve hasta agosto o septiembre escribiendo las canciones. El disco se titula Nunca tengáis cáncer, que es una frase que dije yo durante una quimioterapia. Estaba ya en plan empezando a notarme como en la mierda y miré a mi padre y leí a una amiga y les dije, tíos, no tengáis cáncer nunca. Y de ahí se quedó. Me hizo gracia porque resumo un poco la idea del disco, que es reírse y es no dejar que te hunda. Para cuando acabe esto, cuando acabe el concierto de presentación del disco, decir, esta etapa de mi vida se acaba aquí y si tienes alguna pregunta, aquí está el disco. De esto va, para mí. Hay ocho canciones, hice ocho sesiones de quimioterapia y cada una habla más o menos de una parte del proceso, una parte al menos emocional, como el cómo condiciona esto tu vida de cara al futuro. El single que sacamos ahora es Náuseas y arcadas, que es lo que sentía a los días de quimio ahí y toda la tarde esa. Hay una canción que es una disculpa. La primera canción, por si acaso, porque también me avisaron como, ojo, porque tú estás muy acostumbrado a esto, tú lo has vivido en primera persona, pero a lo mejor hay gente que necesita estar prevenida de esta cosa y la primera canción es una disculpa por adelantado. Igualmente esa saca alguna sonrisa. La idea del disco es en febrero del 2019 acabé la quimioterapia. Para mí tenía un valor simbólico publicar que estoy haciendo este disco cuando hace un año que acabé y además coincide con el Día Mundial del Cáncer. Pensé, tiene como cierta gracia o coherencia con el resto del disco. Dentro de un par de meses sacaremos un videoclip de otro de los temas y finalmente en mayo haremos un concierto de presentación y despedida del proyecto. Cerrarlo aquí y poder recordar todo como el disco y no como la enfermedad. El disco sale la semana del 22 de mayo. Supongo que en Spotify, en Apple Music o esas plataformas. Sería un exitazo en las salas de oncología. Cada uno lo viva como quiera y como pueda y yo he tenido la suerte de poderlo vivir con una ligereza exagerada, pero entendería perfectamente si alguien me lo tira a la cara o si alguien me lo agradece o si alguien me dice totalmente indiferente a esta mierda que has hecho.